hola que tal muy buenas chicos como están espero que muy bien hoy nos encontramos con enciclopedia marvel toma 9 dark devil chicos vamos a darle una repasadita rápido a este gran titulo de entrada aquí se ve bastante guay este de este letrero de dark devil chicos se ve muy bonito bien ahí lo tenemos vamos a comenzar con este gran resumen que hacemos en cada enciclopedia bien ahí lo tenemos héroes, tecnología, villanos, historia clásica vamos a ver que tenemos en este lado matt murdoch chicos dark devil abogado ciego de día y protector de la cocina de infierno de la noche él es el hombre sin miedo ahí lo tenemos un poco una estatura promedio un 83 chicos y lo tenemos 91 kilos vaya vaya que un poco más pesado de lo que debería pero necesita sus sentidos para poder proteger en la noche tenemos aunque ciego ha pasado años entrenado su cuerpo y su mente para utilizar sus excepcionales sentidos aumentados para luchar contra el crimen tenemos sentidos aumentados entrenamiento ninja su bastón visión y sonido a esto soy bastante entretenido ojo como les marca donde están sus contrincantes chicos lo tenemos durante los primeros meses de matt murdoch como el amarillo dark devil se consolidó como un héroe de primera categoría y quedó atrapado en un triángulo amoroso venga venga y lo tenemos si se ve bastante raro y toco como amarillo no me gusta el rojo se ve mucho mejor en el 86 frank me la regreso a dar debil el título con el que se había hecho uno un nombre en el arco born again llevó al héroe su viaje oscuro hasta el momento no lo tenemos peleando contra este gusto de este gordote venga venga que expresión tocando fondo vamos a ver que más tenemos de este lado dar dar el sin ley que quien supiera su identidad había sido duro para llamar mudo pero de pronto todo el mundo también lo conocía aquí lo tenemos samsilk vamos a ver que tenemos de este lado dar del chifuidea yo dije se enfermo pero no es una mujer maria chifuidea batió a dar debil llevándolo en un viaje de ida y vuelta al infierno chicos vamos a ver que tenemos de este lado considerando la fe la fe católica es una parte crucial de su identidad al igual que su confusión interior chicos vale la o sea se persigna y todo pero tiene que matar en la noche a los villanos lo tenemos amor y el electro fue el primer amor de marmudo pero la tragedia lo transformó en una adversaria la tenemos y atacándolo no pues si traicionera tenemos unirse a la escoria criminal contra la que llevaba años luchando fue la única forma de que se liberara de su pesadilla y tenemos peleando contra todos en la cárcel chicos bien bien aquí tenemos justicia ciega además de su carrera como superhéroe también lucha por la verdad y la justicia como mitad de el buffet de abogados nelson y murdoch vaya o sea que también es un abogado a ese sí que no las novelas las caras de los demás ahí tenemos el hombre sin miedo se enfrentó a un despiadado enemigo en las calles y en tribunales cuando los malvados hijos de la serpiente se infiltraron en el sistema judicial y lo tenemos las serpientes y sus hijos serpientes en el jardín vaya tema vaya tema vamos a ver aquí ahora encontramos al fin a uno sus adversarios son no no van ojo no por hecho conoce algunos de los mayores secretos de la comunidad de superhéroes pero con cimiento tiene un precio si ya lo sabemos que todo lo atacan y pues tenemos osborn ya saben duende verde es uno de los más grandes más grandes más grandes que quiere matar a todos tenemos a el abogado franklin foggy foggy nelson lucha por la justicia con tanta valentía como un héroe contraje ahí lo tenemos bien no tienen poderes pero ayuda en los tribunales vamos a ver qué más tenemos por este lado líder de la casta de stick un veneno maestro de las artes marciales cuyos y kilos estrellas se encuentran lord devil y electra o sea que es bueno o malo es bueno se supone que es bueno pero ya saben que siempre los maestros de repente tienen sus ataques de locura y se va a encontrar los buenos aquí tenemos la casta un sombrío un clave de expertos en artes marciales místicas la casta se opone a la maligna mano en todo momento venga y lo tenemos que decir que son sus vaya que no sea no sé si son sus compañeros venga lo tenemos tenemos a electra brasil en enigmática asesina realiza un baile letal entre los lados oscuro y luminoso de la mortalidad chicos se la tenemos electra chicos o se ve bastante este como que es muy muy reciente porque es que siempre aquí las ponen en cuando van a comenzando como por ejemplo aquí en estos cómics los orígenes de electra que los tenemos bien resumidos electra la asesina son resultados de años de entrenamiento en las mortales artes de ninja pero hay mucho más en sus habilidades que en movimientos de artes marciales y tenemos la imagen que te veíamos hace rato golpeando a dar de bella bien parece que eso es lo mismo sentidos aumentados artes marciales armas mortales es como dar de bella chicos tenemos electra estaba muerta pero su presencia fantasmal continuó atormentando al dolorido dar de bella chicos lo tenemos atormentando hasta muerta lo atormentaba el asesino bullseye 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 como le quieran ser esperarse y no le alquiler convierte cualquier cosa en un arma mortal y rara vez guerra el tiro guerra el tiro creo que está mal o está bien guerra bueno que falla el tiro falla los tiros chicos ahí lo tenemos tiene cara de maniático de loco no me gustaría encontrármelo tenemos el negocio del asesinato bien tal vez el asesino mal letal del mundo bullseye reparte muerte con los objetivos más inofensivos y cotidianos bien también es un asesino acrobático este si cambian sus estrategias chicos sus poderes habilidades bien aquí lo tenemos es un jugador del equipo que trabaja con parte de super equipo no nos hació el apetito el asesino de bullseye o sea que le faltó le faltó le faltó matar ahora tenemos a menos en un devorador devorador un picador más bien una araña un mordedor vemos aquí el criminal definitivo del mundo aunque esto nunca se ha demostrado o sea que es bastante habilidoso para escaparse cosas malas aquí lo tenemos con su historial criminal chicos está peleando con el hombre araña bien sale en el hombre araña bastante bien este tenemos a peso súper pesado puede que wilson fix no tenga superpoderes pero sí que posee talentos muy especiales que le han permitido convertirse en kipin kipin y lo tenemos pues sí se ve bastante fuerte este tremendo y no me gustaría verlo si volverín se ve apretado no me imagino al hombre araña tenemos al clan ninja la mano un antiguo clan de fanáticos asesinos la mano provoca el terror en los corazones de sus enemigos bien ahí lo tenemos hermanos rebeldes aquí tenemos sus nombres chicos de los integrantes vamos a ver qué más tenemos por este lado tenemos a frank simpson no de los simpson este es otro este es un súper soldado chicos pero por el mal camino no que es una bomba de relojería que puede explotar en cualquier momento en cualquier segundo con devastadoras consecuencias lo tenemos uno de los adversarios principales de dar debe chicos tenemos sus orígenes nucleares venga bueno todo se origina de energía nuclear el búho dio la espalda a estas finanzas para emprender el vuelo como sádico jefe del crimen pues se ve bastante feo no sé por qué le dirán el búho lo tenemos cuidado con el pájaro depredador y lo tenemos su resumen como están sus alas vamos a ver qué más tenemos de este lado tenemos la amenaza voladora con garras afiladas como cuchillas y un gran instinto para huir el búho es un pájaro criminal que no puede mantenerse mucho tiempo enjaulado porque aquí se ve genial no seas un ano no es una transformación es un experimento todo en orden pájaro salvaje vuelo del búho bien aquí lo tenemos habilidades y sus descripciones que más tenemos por este lado del hombre púrpura este sí que lo conozco chicos un manipulador si aquí lo tenemos nuestro manipulador el hombre púrpura no hay nada que le guste más que hacer bailar a los demás a su son demente chicos ahí lo tenemos este si tiene varios varios contrincantes dar de ver uno de ellos los defensores que vendrían siendo los vengadores chicos o los antiguos vengadores vamos a ver qué más tenemos aquí a maria trifuida a pesar de un comienzo trágico se ha convertido en una de las asesinas más letales de nueva york y una peligrosa enemiga de dar de bien este 15 que les hace que las transforma en malas chicos ahí la tenemos a mario walker tenemos de este lado la mente inestable de mario walker ha hecho que pasara de ser agente del gobierno a investigadora privada y asesina enloquecida chicos ahí la tenemos este traje se ve muy bien aquí la tenemos también mutante cero locamente enamorada de él no sé de para matar a alguien bien tenemos aquí al sancudo chicos con su armadura de batalla se elevaba como una torre sobre sus enemigos de cuando el sancudo siempre recorría una fina línea entre el éxito y el fracaso bastante arriesgado o todo o nada chicos básicamente historia de bulbu y la tenemos bulbu day se llama venga tenemos acá el sancudo aquí tenemos algunas de sus especificaciones tenemos el poder del sancudo vaya que se puede hacer grande miren sus patatas vamos a ver qué más tenemos de este lado aquí viene ojo cuántos metros dice si no no dice no dice no dice más bien dice que puede avanzar puede avanzar a casi 100 kilómetros por hora chicos con esas patas gigantes bueno no gigantes sino que se alargan verdad formadora que tenemos como está compuesto chicos vamos a ver que tenemos de este lado de bebel tenemos en el 98 no sé si que apareció al final quizá nos diga en hollywood marvel y yo lo tenemos el hombre sin miedo a esta portada se ve muy bonita chicos se ve muy guay me gusta cómo se ve haciendo acrobacias de espalda ahí lo tenemos chicos dar debil chicos y este es el final chicos síndice ya saben tenemos a todos hombre lobo bla 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 y todo lo demás tenemos dar debil y esto ha sido todo chicos de la enciclopedia marvel dar debil chicos espero les haya gustado ya saben den un buen me gusta suscríbanse comenten sugieran lo que quieran chicos adiós